Los hombres no son islas. Con esta frase inicio mi saludo a todas y todos ustedes para compartirles esta pequeña reflexión. En primer término, en tributo a quien hace unas semanas partió de este mundo y quien así denominó una de sus últimas aportaciones literarias. Y me refiero al reconocido humanista italiano Nuzio Ordine, pero también por considerar muy oportuno y pertinente lo que él abordó en dicha obra y que se aplica cabalmente al aumento histórico que estábamos viviendo, en el que hace una crítica muy aguda al exacerbado individualismo, el egoísmo e indiferencia ante los graves problemas que la humanidad está viviendo. En la que en lugar de aspirar a buscar realizar acciones de apoyo hacia los demás, cultivando las virtudes humanas, como lo es el procurar la paz, el uso de las palabras como instrumento de vida, combatir la indiferencia ante el dolor ajeno, el promover la gratitud, la bondad, el servicio al prójimo y la utilidad colectiva de la humanidad, así como el combate al fanatismo entre otros rubros. Pero lo que en realidad estamos siendo testigos son las sociedades que están cultivando desde el egoísmo más profundo la indiferencia ante los grandes males de la humanidad. Pues estamos observando hechos por demás lamentables, como es la declaración del medio ambiente, las grandes desigualdades sociales, las crisis alimentarias y de salud, la grave situación de las y los desaparecidos, los altos índices de inseguridad y lo peor es la normalización sobre ello que está llevando a la indiferencia. Así, para concluir, apunto lo que el profesor ordine citando a John Donne y a Ernest Hemingway, y que es muy ilustrativo de lo que estamos viviendo, que incluso parte de esa frase es el título de otra obra magna, al decir, nunca pidas a alguien que pregunte por quién doblan las campanas, porque están doblando por ti. Y esto se explica por el hecho de que todos somos parte de la humanidad. Si alguien muere o parte de la naturaleza se extingue, todo es parte de nosotros. Por ello, los hombres no somos islas. Muchas gracias.